Mi chum, mi chum, mi chum Ay, coño Este gato se nos acercó en la oscuridad En primer momento intriga Tengo miedo, este gato está miedo a poco Bueno Ahí te vengo, que me van a arañar Chuchu Chuchu, bate ¿Qué tú quieres? ¿Pasar el murito? Pasa el murito Ya le pasa Pasa el murito 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 Gracias.